En el final de Simplemente Corrientes saludamos con mucho cariño a la señora María Teresa Márquez que va a estrenar Flamantes 74 años este sábado 23 de mayo. También saludamos a Amalia Salazar, a Eli Santágata y a Carolina Kennedy. El día 24 es el cumpleaños del tío Federico Bayer y los saludamos con mucho cariño. Hacemos lo propio 24 con la señora María Antonia de Ríos, con una niñita que se llama Ernestina Barrios Zacarías y saludamos también a Lourdes Sena Farage. El día 25, la lista del 25 incluye a Gregoria de Ríos, a Luciana Marazo, a Natalia Burati, a Patricia Terraes, a Patricia Pavicevic y a Patricia Prieto de Reyes. Ese 25 es el cumpleaños de Agustín Migoya, de Ernesto Guillermo Chapo, del señor Florentino Balmaceda y del padre Sandro Zacarías. El 26 es el cumpleaños de Analia Lilian Silva y de Nerina Alegre González. Saludamos a los periodistas Fernando Barreto y Sergio Benítez y un cariño especial para un niñito que se llama Gonzalo Ezequiel Sosa Segovia. El 27 cumplimos con Carlos Roberto Monzón y también le decimos felicidades a Sergio Zimbalit, a Guillermo Soto y a Hugo Zamora. Las chicas del 27 son Karina Acevedo, Lara Monzón Barberán, Lorena Romero y Teresita Almirón. El 28 cumplen años Isabela García Campos, Carlos Federico Ortiz y el escribano Fernando Almirón. Y finalmente el 29 cumplimos con las señoras Verónica Cabrera Maidana, Charito Duete y Lorena Drachenberg. Ese 29 saludamos a Carlitos Benítez. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes que esperamos lo hayan disfrutado muchísimo como lo hicimos nosotros en el momento de hacer las notas, de la edición y la postproducción. Gracias como siempre por acompañarnos, nos reencontramos dentro de 7 días, solo si así Dios lo dispone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!